Ayer en el Pleno hablamos sobre y presentamos desde Irabasí una moción sobre la querella argentina, que esta moción se aprobó con 24 votos a favor y 4 en contra, que fueron los del Partido Popular. Y haciendo un poco de historia, deciros que es una querella que en el día 14 del año 2010, un grupo de personas víctimas de los crímenes cometidos durante el franquismo, interpusieron en los tribunales de Argentina esta querella. La querella la está llevando en estos momentos la jueza Servini, y lo que nosotros creemos es que es lamentable que nos tengamos que ir a otro país para poder investigar los crímenes contra la humanidad, porque aquí se está obstaculizando por una instrucción de obligado cumplimiento que la Fiscalía General está planteando y lo que hace es paralizar todo el proceso. Hay que decir que hay un tratado de cooperación entre España y Argentina que no se está cumpliendo. Estamos hablando de imputaciones presentadas y imputaciones que afectan a una larga y serie de policías, guardias civiles, jueces, ministros y militares, que, como hemos dicho antes, obstaculiza a la Fiscalía General para que esto se siga adelante, porque nosotros creemos que está vinculado totalmente con el Gobierno del Estado español. Estamos hablando concretamente de 143.353 desaparecidos y desaparecidas, que según las investigaciones de la Audiencia Nacional del 2008, y creemos y además está constatado en la moción y así lo recogemos, que España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Como hemos dicho antes, la Fiscalía General lo está obstaculizando porque hay una ley de amnistía del 77 que ellos se amparan y por eso, evidentemente, se está paralizando y se está obstaculizando. Por lo tanto, hay dos cuestiones fundamentales que se recogen en la moción. Una de ellas es llamar al Ayuntamiento de Baracaldo para que repruebe públicamente la acción del intento de obstrucción a la justicia. Nosotros creemos que no es obstáculo a la Fiscalía General para seguir con el proceso. Como hemos dicho antes, también tenemos un tratado que no se está cumpliendo. Y también la segunda cuestión es que el Ayuntamiento de Baracaldo exija al Congreso de los Diputados el apoyo al proceso judicial y que se tome medidas oportunas para que la Fiscalía no obstaculice. Nosotros y nosotras pensamos que no se tiene que ser un alegato de venganza, es para que haya justicia en este país, porque aunque hayan pasado más de 40 años, se tiene que restablecer el sentido de la memoria y se tenga una democracia real. Gracias.